¿Qué? 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 Todo el mundo, ¿qué? 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 ¡Abrón! Eso tiene ritmo y tiene sabor Asado de la tropical caliente ¿Qué? ¿Bailan y yeshash? Para mi amigo que me morrido, ¿dónde anda? Que saque el pomo César Mendes Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor No has llegado a liberarme del dolor Solo bastón Solo un beso, una mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú, dice Y ahora mira Y ahora mira Te has convertido en mi vida En ti solo existe alegría En ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Siempre soñaba Que algún día tú me besara Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñaba Y la luna soñando rojará Solo tú Todo el mundo ¿Qué?, 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 ¿Qué sabrosa? Suavecito, suavecito Pero con mucho sentimiento ¡Ese rollo! César Piña Anda despierto el ingeniero César Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo vas con Solo un beso, una mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Solo tú Y ahora mira Te has convertido en mi vida En ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Solo tú Nos vamos Mil gracias Siguen más agrupaciones Gracias gente bonita Visiten la página oficial Grupo Julius Jumbio Oficial Que Dios me los bendiga Alimenten sinceramente Coman frutas y chilaquiles Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Gracias